Zona Motriz Zona Motriz estuvo presente en el taller de alineada automotriz Quirós, que ha escogido al Instituto SEA para que los estudiantes de los diferentes niveles de su formación como técnicos automotrices puedan realizar sus prácticas profesionales. El señor Giovanni Quirós y el equipo de trabajo con amplio conocimiento y profesionalismo han dirigido a los diferentes grupos del Instituto SEA con charlas y talleres para que se familiaricen con los equipos de alta tecnología en el área de alineamiento automotriz, interactuando con los planos originales de un vehículo con la alineadora para que puedan competir en el campo laboral de nuestro país con conocimiento de punta. Este año, los profesores Ulises Ramírez Vargas y Erick Sancho Leiva, cada uno con su grupo de estudiantes, han contado nuevamente con el grupo de profesionales para recibir el asesoramiento de avanzada con que cuenta el taller de alineada automotriz Quirós. El profesional que estuvo a cargo de esta visita fue el señor Diego Quirós Artabi. Amigos de Zona Motriz, desde las instalaciones de alineada automotriz en Calle Blancos, me encuentro con el profesor Erick Sancho del Instituto SEA. Bienvenido, profesor. Bueno, doño Giovanni, muchas gracias más bien por la invitación a la charlita con los estudiantes del Instituto SEA. Bueno, los muchachos en este momento ya están a un cuatrimestre de finalizar la carrera y pues siempre es importante este tipo de visitas, verdad, para ellos poder reforzar lo que es el uso de las máquinas, verdad, más con la tecnología que podemos ver acá en el taller. Las puertas de nuestra institución siempre están abiertas, los invitamos, verdad, a capacitarse técnicamente en nuestro instituto, donde ustedes van a poder sacar una carrera de mecánica automotriz. Me encuentro con el profesor Ulises Ramírez. Bienvenido, profesor. Sí, buenas, don Giovanni. Igualmente, siempre agradecidos por la visita. Nosotros, nosotros como instructores, profesores, a llevar una charla práctica y teórica con respecto a la parte estructural, verdad, todo lo que son los ángulos de los vehículos, verdad, y muy importante, cubriendo los parámetros de los fabricantes. El instituto, pues, da la parte de mecánica automotriz, verdad, como carrera todo un año, verdad, y también está dando la parte de mecatrónica también como otra carrera. El requisito es, bueno, primeramente sentirse atraído, sentir pasión por la mecánica, verdad, cumplir 15 años como mínimo. Ahí estamos para servirle al teléfono 2221 1415. Nosotros estamos al final de la avenida segunda, verdad, donde estaba el antiguo mercado de artesanías. Profesor, muchas gracias para los amigos de Zona Motriz. Continuamos con el programa.